Quiero hablarles de las bugambilias, ¿qué les parece? Porque la verdad es que me di cuenta que aquí en la ciudad de Córdoba, sobre todo, casi todas las casas tienen en sus jardines. Entonces, pues me puse a investigar y quise compartir con ustedes tanto imágenes como algunos datos porque esta flor es muy rica, no solo en su belleza física, sino también en sus contenidos, en sus propiedades. Así que van a ver estas imágenes, todas obviamente de las altas montañas y es que tienen una belleza particular. La verdad que las bugambilias son finas flores y hay de diversos colores. Hay de color blanco, rosa, amarillo, anaranjado, violeta, magenta, pero el más popular es el fucsia. Y la bugambilia es una de las flores favoritas para tener en el jardín de los hogares cordobeses. Además de bella, tiene propiedades que ayudan a disminuir malestares en las vías respiratorias. Usualmente estas propiedades se aprovechan en test. No sé si les ha pasado, pero siempre es que te hacen tu tecito de flor de bugambilia. Y otras características de esta flor son que se adaptan a una gran diversidad de climas y por eso florea la mayor parte del año. Entonces esto también mantiene nuestros jardines bellos y también son trepadoras y pueden alcanzar hasta los 8 metros de altura, pueden creerlo. Y esta flor no solo la podemos encontrar aquí en Veracruz, sino en todo el país. Además en otros países como por ejemplo España, Italia y Argentina. Y varía su nombre, por ejemplo en Argentina es conocida como Santa Rita. Y tengan cuidado porque la verdad es que en el tronco sí tienen espinas, pero son bellísimas y se pueden utilizar para sembrar junto a un, por ejemplo, techito, una bardita. Y esta como es trepadora se va a subir y va a ser como un techito muy lindo que ya pueden ver en las imágenes que llega a florecer y ser una sombrilla de color. Y para estos calores pues siempre nos gusta recomendar sembrar cualquier tipo de árbol, ya sea una planta, un árbol de hojas o también unos florales. ¿Qué les parece? ¿Ustedes alguna vez tomaron este techito de bugambilia? En lo personal yo sí y también llegué a jugar cuando eres niña, pues le echas agua y como despinta un color muy bonito pues es atractivo para estar jugando y no es peligroso para los pequeños jugando ahí a la cocinita. ¡Gracias!